Se necesita amarte mucho mucho Para poder perdonarte como siempre lo hago yo Y a condición de ser esclavo tuyo No se como dejarte aunque quisiera yo No verte nunca más Te quisiera arrancar de una vez de mi vida No te puedo negar que no sé respirar Si no te siento mía No sé qué hacer contigo Me tienes embrujado Si fueras mi enemigo No me harías tanto daño Se necesita ser tarado y ciego Para no darse cuenta de que perdí tu amor Y para no sufrir vivo en un sueño Me imagino que me amas aunque yo sé que no No verte nunca más Te quisiera arrancar de una vez de mi vida No te puedo negar que no sé respirar Si no te siento mía No sé qué hacer contigo Me tienes embrujado Si fueras mi enemigo Si fueras mi enemigo Soporto este castigo Soporto este destino Si siempre estás conmigo Me doy por bien servido y amar Pasan los días y pasan los años Si tú mientras tanto Me sigues haciendo daño Y todavía no sé qué hacer contigo Me tienes embrujado Si fueras mi enemigo Si fueras mi enemigo No me harías tanto daño Se necesita amarte mucho, mucho Para poder perdonarte Como siempre lo hago yo No me harías tanto daño No me hate mucho Gracias.